... Lo que estamos haciendo pues es aumentar de manera sustantiva El número de pruebas que nos ha ayudado mucho para poder aislar las personas que son positivas Eso lo estamos haciendo con estos macroquioscos y las pruebas de antígeno Además de seguir manteniendo las pruebas de PCR en los centros de salud y en algunos otros kioscos de salud Esta estrategia de identificación activa de los casos pues nos va a aproximar más a la realidad En cuanto al número de casos activos que se tienen Y por supuesto también al número de hospitalizaciones por este diagnóstico y a las defunciones O sea nos ayuda a tener un conocimiento más preciso Porque tengo algo de síntomas Yo creo que si no fuera eso pues posiblemente no lo haría Pero yo creo que al estar aquí pues ya se da uno cuenta de cómo está la situación Y sí debería ser para todos en general ¡Gracias! 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 ¡Gracias!